¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Fue la semana pasada cuando Dana Paola se mostró llorando ante sus fans revelándoles que ha estado pasando por unos días llenos de ansiedad y depresión, por lo que Karol Sevilla decidió enviarle un mensaje al respecto. Por eso hoy te presentamos Mi Reina, súbete el escenario. Karol Sevilla le manda mensaje a Dana Paola tras mostrarse llorando. Aunque Dana Paola ha estado triunfando con su música y pronto comenzará su gira por México, eso no la ha exentado de sufrir de ansiedad y depresión al abrirse una herida del pasado con la cual se encuentra lidiando justo ahorita. Estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un breakdown emocional en el proceso, y así me trato de mantener fuerte. Además de que estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción, y me pongo a llorar de la nada abrazando mucho a esa Dana que tenía mucho miedo de ser, y se enfermaba de la garganta por guardar las cosas que dolían por no hacer drama. Fueron algunas de las palabras que Dana compartió junto a una foto de ella derramando una lágrima. Ahora bien, fue durante un encuentro con la prensa durante su paso por la red Carper de los Premios Metropolitanos de Teatro, en donde Karol Sevilla fue cuestionada acerca de que opina de este duro momento que está pasando Dana, y sobre las críticas que recibe la cantante, a lo que la chica Disney le mandó su apoyo dejando claro que no es fácil ser una figura pública. Dana la está rompiendo, así que a la gente que la critica, mi reina, súbete al escenario y haz lo que hace Dana. Mira, Dana la está rompiendo, así que a la gente que la critica, mi reina, súbete al escenario y haz lo que Dana hace. Declaró Karol, mientras un señor de su equipo le pedía que se retirara, por lo que antes de irse, la intérprete de Dime Dime le expresó a la también actriz su gran cariño y sus ganas por poder verse nuevamente. Dana, te amo con todo mi corazón, a ver cuándo nos vemos, expresó con una gran sonrisa Karol. Dana, te amo con todo mi corazón, a ver cuándo nos vemos. Así que a pesar del duro momento que está atravesando Dana Paola, la cantante tiene muchas personas que la apoyan. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.